A la flor de Romero Romero, Romero Verde Si el Romero se seca, ya no florete Ya no florete, ya florete A la flor del Romero ya se ha perdido El de una, el de dos, el de tres, el de cuarenta El de la iglesia mayor, donde todo el mundo entra Se van los chinos ¡Zar, zar, zar! A la flor del Romero es una canción popular Cantada por las vecinas y vecinos de Almedinilla En fiestas tradicionales como la Candelaria A esta copla de coro se le acompaña con un característico baile Las parejas se cogen de una mano Y van pasando por debajo del arco Que forman el resto de parejas colocadas unas detrás de otras Esta canción popular está recogida en el libro Cancionero y Romancero de Almedinilla De Antonio José Estepa Silva Ya no florete, ya florete A la flor del Romero ya se ha perdido